Luego de analizar en la cápsula recién pasada a la operación del receptor óptimo en términos gráficos y sin ruido lo que queremos hacer es ahora interpretar y entender en más detalle cómo es el efecto del ruido en esto y para ello vamos a recrear esencialmente este tipo de mecánica pero lo queremos hacer sobre una hoja en limpio utilizando nuevamente nuestro dibujo, nuestro bosquejo original del receptor óptimo que está acá. En este caso voy a copiar también la porción del ruido porque es una porción relevante para nuestro análisis y me la voy a llevar a la nueva página, aquí está, y la voy a situar relativamente abajo y vamos a ponerle el título a esta cápsula que es el receptor óptimo óptimo con ruido gráficamente gráficamente ahí está ups muy bien ahora veamos con algún detalle esta señal X0 que aparece a la salida del filtro adaptado del 0 cuando se transmite alguna señal SDT que por ahora no necesariamente vamos a especificar SDT lo que tenemos es X0 de T y con eso me refiero a esa señal que aparece ahí a ver ahí sí esa señal X0 de T es igual a la señal recibida más el ruido térmico la señal recibida más perdón la señal transmitida más el ruido térmico térmico y ambas sumadas convolucionadas con la función de respuesta al impulso de el filtro adaptado en la rama 0 entonces desde luego esto lo podemos escribir como la señal SDT convolucionada con Q0 de T más y aquí voy a usar un código de colores distinto W de T convolucionado con Q0 de T y por qué utilizo un código de colores distinto porque lo que tenemos acá es esencialmente la suma de una función triángulo así y aquí sí estoy ejemplificando en el supuesto de que la señal de que de que la señal esta es el pulso del cero no es cierto que produce un triángulo positivo a la cual se suma la convolución entre un ruido blanco gaussiano y un filtro ahora sólo sabemos de la materia de ruido térmico de ruido gaussiano que todo proceso estocástico gaussiano que pasa a través de un filtro lineal invariante en el tiempo produce en la salida de dicho filtro otro proceso gaussiano entonces ese otro proceso gaussiano lo vamos a denominar N de T y lo vamos a graficar como algún proceso estocástico durante esos T segundos y lo vamos a llamar N de T ahora por efecto del filtro esta operación de filtrado de ruido blanco desde luego que aporta correlación en el tiempo al ruido gaussiano N de T y tenemos todas las herramientas para poder conocida la respuesta función de respuesta al impulso de este filtro que en el caso en el RZ es rectangular conocida la función de autocorrelación o la densidad espectral de potencia de este ruido que en el caso de ruido blanco es una función de autocorrelación impulsiva y una densidad espectral de potencia plana en toda frecuencia podemos perfectamente conocer cuál es la función de autocorrelación y la densidad espectral de potencia de este ruido N de T y conociendo esa función de autocorrelación podemos desde luego saber cuán suave es a lo largo del tiempo esta curva pero eso por ahora no es tan relevante lo que es relevante es observar que esta suma esta suma produce y aquí voy a copiar esto acá simplemente como base de comparación produce una señal x en este punto de acá que no es la señal triángulo que teníamos en el caso anterior sin ruido sino que es una señal que tiene un aspecto un aspecto como ese que es básicamente la suma entre el triángulo y la señal roja y aquí es donde ocurre la parte interesante porque tal como en nuestro análisis recién sin ruido observamos que se toma una muestra en el instante t si es que volvemos a aplicar ese análisis entonces en el instante t la muestra que se toma es este valor de acá en este ejemplo el ruido podría haber sido tal que en realidad va por aquí arriba entonces en este punto aquí suma por encima de la cúspide en este ejemplo sumo por debajo de la cúspide y entonces la muestra que se toma es esa muestra que acabo de destacar acá y podría llegar a darse el caso extremo en que el ruido justo en el instante de muestra el ruido n de t produce un valor tan negativo que la muestra se toma de este otro lado por debajo del cero y como vamos a ver y esto lo vamos a estudiar en mucho detalle como vamos a ver eso genera una inversión de los valores que aparecen en la entrada del dispositivo de decisión y conducen a errores de decisión entonces ese ese punto es es vital anotar el efecto del ruido del ruido del ruido en las muestras tomadas en la salida en la salida en las salidas de los filtros adaptados puede conducir a que los escalares 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 que alimentan al dispositivo de decisión tengan una relación de amplitud comillas revertida entre ellos por lo cual se genera un error de decisión y en el momento en que se toma la decisión errada no hay nada más que se pueda hacer se toma la decisión equivocada y el mensaje recibido ya no es genuinamente idéntico al mensaje transmitido y es necesario tomar las precauciones y las provisiones del caso para ya sea corregir el error con posterioridad o bien solicitar una retransmisión lo cual requiere al menos poder detectar de que ocurrió un error etcétera pero en cualquier caso digamos la ocurrencia de eventos de error es esencial de ser estudiada y entendida en términos de la probabilidad con la que ocurre y en términos de las consecuencias que puede tener y gran parte de lo que vamos a estudiar en comunicaciones digitales es acerca de entender en más detalle la probabilidad de error y la ocurrencia de errores de textura de textura que que se despegó de la